El perro Puck o Carlino Bienvenidos a East Ranch Relax & Fam Cariñoso, dulce, amoroso, fiel, divertido, juguetón, simpático, peculiar, perezoso son tanto los adjetivos que sirven para describir a esta mascota tan popular en nuestros hogares De hecho, la raza Puck o Carlino es una de las más solicitadas por su comportamiento pero también por sus características físicas y es que se trata de un perro pequeño que se adapta perfectamente a la vida en la ciudad y a un piso pequeño y que no requiere cuidados especiales más allá de una buena higiene, dieta, ejercicio moderado y visita al veterinario para chequear su salud El Puck además es un excelente compañero de niños y ancianos Es tolerante, paciente y su especial sensibilidad lo convierte en un buen terapeuta si estás pasando por un momento difícil Te explicamos cómo es el Carlino para que puedas decidir si esta es la raza de perro que quieres adoptar A continuación te contamos sobre su origen, características, peso, carácter, convivencia y cuidados especiales Origen Pese a que no se sabe con certeza, se piensa que esta raza de perro es originaria de China donde eran muy famosos en los monasterios tibetanos Probablemente los comerciantes holandeses lo introdujeron en Europa donde fue muy popular entre la realeza De hecho la esposa de rey Jorge III de Inglaterra, la reina Carlota Gran aficionada a los perros, poseía varios ejemplares de la raza Características Es un pequeño pero robusto y fuerte Lo más característico de su aspecto físico es su hocico chato así como sus ojos saltones y su piel arrugada También es muy característica la mancha negra que rodea los ojos del Puck una especie de antifaz que le da más profundidad a su mirada Peso, altura y pelo La raza Carlino, también conocida como Puck, no crece mucho Su peso ronda los 8 kilos y la altura a cruz es de unos 35 centímetros El pelo corto no requiere mucho cuidado, el color suele ser beige o negro Carácter del Puck Su personalidad es uno de los motivos por los que se trata de una de las razas más queridas y solicitadas El Puck o Carlino destaca por su facilidad de carácter Es dulce, cariñoso, sociable, muy sensible y muy apegado a sus dueños Convivencia Dado que se trata de un animal muy sociable, juguetón y de carácter afable La buena convivencia con otros animales está casi siempre garantizada También se lleva muy bien con los niños De hecho es una de las razas de perro más recomendadas si hay pequeños en casa Cuidados especiales Como hemos comentado los carlinos no toleran ni el ejercicio ni el calor excesivo Pero eso no significa que no deban salir a pasear De hecho agradecerán los paseos diarios y un tiempo de juego Siempre en condiciones ambientales óptimas Pero que no suponga un riesgo para la salud En cuanto a cepillado no suele ser muy exigente por su pelo corto No conviene bañarle más de una vez al mes Y siempre con un shampoo especial para perros Si te gustó este video déjanos un like, comenta y suscríbete ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!